Vamos. Afrodita, ¿por qué no vino Regina? Me urge hablar con ella. No, Patricia. Olvídate de ella. Por favor, Afrodita, ¿está en tu casa? Patricia, Regina se fue para siempre. Me pidió que no le dijera a nadie dónde está ahí. Mucho menos aquí. Buena onda, Afrodita. Dime dónde está Regina. No, Patricio. Yo misma ayudé que ella se fuera. Todo lo que tengo de ella es esta carta para tu papá. Donde dice que no aguanta verlos juntos felices. Cuando su mamá sufrió toda la vida por ese hombre. Aunque te haya dicho eso es mentira. Patricia, todo lo que dice en esta carta es mentira. Lo escribió así para que tu papá no la busque. Patricia. Se puede. Y por eso mismo ayudé a Regina a que se fuera. Porque ella tenía miedo de que no puedan controlar lo que sienten y hagan una tontería. Sí, sí. Y espero que esto se te pase porque... Es un amor... Afrodita. Sí, ya sé, Afrodita, ya sé. Pero no es justo que... Que ella tenga que estar viviendo no sé dónde y sola. Es solo porque yo no puedo controlar lo que siento. Afrodita. Por favor, ayúdame. Prometo no volver a acercarme a ella de esa manera. Dime dónde está. Patricia, yo sé que me lo dices sinceramente y que vas a hacer tu mejor esfuerzo. Pero no vas a poder. Te lo digo por experiencia. Cuando uno ama a otra persona e intenta alejarse... No se puede. Bueno, piensa que es mejor que Regina haya desaparecido de tu vida. A tu papá le va a doler mucho. Pero le dolería más enterarse de lo de ustedes. Yo voy a olvidarla, Afrodita. Tengo que hacerlo. Pero por favor, dime dónde está Regina. ¿Y por eso acortaste a Johanna? Eso demuestra que tú quieras andar con Regina. Lo de Johanna es otra cosa. Tal vez parece que terminé con ella por Regina, pero no estoy loco, Afrodita. Lo que pasa es que terminé con ella porque ya no puedo seguir, porque ya no la quiero. No puedo engañarla ni hacerla que pierda su tiempo así. De todos modos, es mejor que tú y Regina ya no estén juntos, Patricia. Si ya se besaron, aún sabiendo que son hermanos, al rato de verdad pueden hacer algo de lo que se van a arrepentir. Ya estoy arrepentido porque yo fui el que la besó. Yo fui el que lo obligó a irse, Afrodita. Bueno, ¿y cómo? Si yo le quité la tranquilidad. ¿Por qué va a ser de ella sola? Yo he tenido todo y Regina nada. Es justo que regrese a la casa y se quede con mi papá. No va a regresar a donde tú vivas. Yo no voy a seguir en esa casa, Afrodita, ni siquiera aquí en Acapulco. Te lo juro, hablé con mi papá y le dije que me quiero ir a subir a la extracción. Solo voy a seguir aquí el resto de las vacaciones y luego me voy, Afrodita. Si Regina está aquí o no, de cualquier manera yo me voy. Así que por favor no permitas que ella pierda el cariño y la protección del padre que tanto buscó. Por favor, dime dónde está, no podemos dejar que se vaya. Ella no tiene a nadie más. Ella ya debe estar en el terminal de autobuses. Y va a tomar el camión que va a México. Voy a alcanzarla. Vamos. ¿Qué significan esas maletas? De una vez traje mis cosas, ¿para qué esperaste el sábado? Tu mamá y Venus ya me quieren aquí. Me adelanto. Señorita, ¿ya sabía el camión que va a la Ciudad de México? Hace 20 minutos salió uno, pero en 5 minutos sale el otro. Necesito que detengan a una persona, por favor, es una emergencia. No lo puedo dejar pasar por los andenes si no tiene boleto. Sí, ya sé, ¿tiene lugares todavía disponibles? Sí, quedan dos, pero están a punto de salir y no los puedo detener. Por favor, démelos, pero que estén en ese mismo camino. Señorita, suba, por favor. Patricio, ya le hablé miles de veces a Regina y nada más no me responde. Pero ya voy en camino a la central, ¿ok? ¿Cómo que no tiene caso que vaya? ¿Ya se fue? Ok, si tú necesitas hablar con ella sola, yo me regreso. Pero Patricio, por favor, tienes que alcanzarla, te lo ruego. ¡Regina! 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 ¡Alto! ¡Alto, por favor, alto! ¡Alto! Patricio, ¿qué haces aquí? ¡Regina, ven! Le pedí a Florita que no te dijera nada. Le prometí que si me decía no volvería a acercarme a ti. ¿Tú bien sabes que no lo vas a cumplir, Patricio? Sí, Regina, porque solo nos veremos el resto de las vacaciones. ¿De qué me hablas? Hablé con mi papá y le dije que me quería ir a estudiar al extranjero. No, tú no tienes por qué alejarte de tus papás y de tus amigos. Regina, tú también tienes derecho a estar en la casa. Estar con mi papá y por mal que se oiga, yo ya lo tuve muchos años conmigo. No, 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 tú no tienes por qué irte. Cuando yo fui la que llegué a tu casa y sin querer estoy haciendo lo que dijo tu mamá. Estoy destruyendo a tu familia. Eso no es cierto, Regina, porque los dos sentimos lo mismo. Y no tenemos la culpa de habernos enamorado. No sé, pero ¿qué crees que va a pensar mi papá y tu mamá cuando se entere que estamos enamorados? Nunca van a saberlo, Regina. A partir de este momento cada uno de nosotros tendrá que empezar una nueva vida. No es tan fácil. Estoy seguro que vamos a lograrlo. Sé que vamos a olvidar todo esto que sentimos, Regina. Y que vamos a encontrar el amor verdadero en otras personas. ¿Por qué? Afrodita me dio la carta que le escribiste a mi papá. Él aún no sabe que pensaba serlo. Por favor, Regina, no quiero que te vayas así, sola. Al contrario, quiero que estés bien, que estés en la casa conmigo, con mi papá, con todos. Por favor. No volverás a acercarme a ti. Te lo prometo. Gracias por todo, Patricia. ¿Me das mi maleta? Sí, solo iba a cargarla al estudio. Prometiste que no ibas a volver al estudio. Es mejor que evitemos estar solos. Señorita, qué bueno que la veo. La fui a buscar a su cuarto a ver si ya había llegado, porque el señor ha estado preguntando y preguntando por usted. Como todo el día traído su celular apagado, pues su papá está bien preocupado. Ay, gracias, Flora. Voy a verlo. ¿Dónde está? Venga conmigo. Hijo, ¿dónde andabas? Tenemos que hablar tú y yo. Voy a recoger a Regina a casa de Afrodita, mamá. ¿Qué pasa? Eso es lo que tu padre y yo queremos saber. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres alejarte de mí de tu casa? Hijo, por favor. Ven, siéntate. Dinos a tu padre y a mí la verdad. Este viaje tan repentino que quieres hacer, ¿tiene algo que ver con Johanna? Pero no, mamá. ¿De verdad? Si lo que quieres es alejarte de ella porque terminaron y tú aún la amas, es mejor que hablen, que traten de resolver las cosas. ¡Me quiero ir, mamá! ¡Entiéndelo! ¡Perdón! Perdón. Ya lo decidí. Tengo ganas de vivir un tiempo en otro país. Es que... Sin ti me voy a sentir muy sola en esta casa. No, no, mi vida. No, no, por favor. No llores, mi cielo. No. Tú debes estar con nosotros el resto de las vacaciones. Hay que apoyarlo, mi vida. Hola. Hola, mi amor. Hola, Regina. Hola. Hola, Rita. ¿Qué pasa? Mi hijo Johanna. Patricio quiere irse a estudiar al extranjero. ¿Por eso terminaste conmigo? No, yo. Eso es un error porque en realidad yo solo quiero estar contigo. Y si tú aceptas, me gustaría que nos fuéramos juntos. ¿De veras? ¿Crees que nos reciban tus papás en Madrid? Regreso enseguida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?